Así que tú fuiste el principal responsable del que ya no pueda dormir por culpa del ejército de tu novia Supongo que sí, ¿por qué? Porque vas a tener que pagar mis visitas al psiquiatra Tu novia y sus amigas no dejaron de pelear Y se quedaron así toda la noche Y no pude tomar una siesta simplemente Porque se pelearon por un maldito trozo de papel Mira Oscar, sé que fue mala idea hacer eso Pero en el pasado tú dejaste a Dylan y sus amigos quedarse en tu casa Así que tome medidas drásticas Es que no estoy acostumbrado a recibir desconocidos en mi casa Pues acostumbrate, no voy a dejar que pase de nuevo Y como ya dije, vas a tener que pagar Ya ya no se peleen, mejor toma unos clarenz dólares para que le compres algo a tu esposa e hijo Y toma unos clarenz dólares para tus visitas al psiquiatra ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Cuál es el camino! ¡Vamos! ¡Vamos todos! hola amigas una de las cosas que me encantaba hacer era hacer pijamadas pero jamás pensé hacer una pijamada mundial hasta ahora entonces junto todos mis ahorros y claros las dólares para este sábado a las 4 30 de la tarde hacer una primera pijamada mundial una pijamada mundial vaya eso ya es un nuevo record y me gusta mami papi podemos ir a esa pijamada porfa porfa claro que sí muchas gracias por eso los quiero xd hola bienvenidos a la pijamada mundial de clarence en la mansión foster para amigos imaginarios coman lo que quieran jueguen lo que quieran agarren lo que quieran siéntanse como en casa esto es lo que les pasa a los idiotas con 200% de caca en su cerebro como este idiota tómela 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 es que eres bien optimista así te crean estás en lo cierto john y tengo que darle gracias a dios que siempre pienso en grande oye es normal que venga alguien con un aspecto terrorífico hola a todos ustedes soy el doctor freddy hace muchos años y vine para la revancha no aporte casi nada en la película 3 y hoy vengo para ser importante hola doctor freddy cuanto tiempo como estas nada te compuestas yo solo vine para vengarme de ti por haberme desechado como el pepinillo de una hamburguesa me costó mucho trabajo recuperar la cabeza y romperla que ya es lo que vale la mierda así que pelea contra mi igual tus poderes están descompuestos podrás meterte con mi pijamada pero nadie se mete con mis amigos si quieres matar a dylan primero tienes que pasar sobre mi otro niño que se quiere sacrificar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!